¡Way! 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 ¡Yeah! ¡Inquisition Champagne! ¡Yeah man! Todo ese rapiario cuando sientan el palo ya saben Cuando lo sientan empiecen a menear Porque lo venimos manchando ¡Way! ¡Way! ¡So what! ¡Hey mami si se portan mal! Con el palo te voy a castigar ¡Hey mami si se portan mal! Con el palo te voy a castigar Porque tu sabes que mi palo es una bomba Porque tu sabes que mi palo es una bomba ¡Bomba! El palo Tu lo sabes bien que yo tengo ¡El palo! Alza la pierna que yo tengo ¡El palo! Salta y rebota que yo tengo ¡El palo! Haz una bulla que yo tengo ¡El palo! ¡Oh lot of mercy! ¡Hey! Si eres sexy Eres sexy Da la media vuelta y sacudete así ¡Sí sí sí! Eres sexy Eres sexy Da la media vuelta y sacudete así ¡So what! ¡Hey mami si se portan mal! Con el palo te voy a castigar ¡Hey mami si se portan mal! Con el palo te voy a castigar Yo con mi palo bebo duro y rough Yo con mi palo vengo duro y rough Y si tú bailas a la una y yo bailo a la tres ¿A ti te gusta la salsa? Mi saiyan el reggae Los manos mi saiyan está en el mic Todas las chicas siempre deben ir más ¡El palo! Tu lo sabes bien que yo tengo ¡Hey palo! Alza la mano que yo tengo ¡El palo! Salta y rebota que yo tengo ¡El palo! Cofre mi no me sin ¡Y palo lo que quiere ensayar! ¡Y palo cuando va a desayunar! ¡Y palo cuando va a cenar! ¡Ve con mi saiyan el misa! ¡Ve con mi saiyan el misa! ¡Hey mami si se portan mal! ¡Con el palo te voy a castigar! ¡Hey mami si se portan mal! ¡Con el palo te voy a castigar! ¿Por qué? Hay palo grande, palo chiquito Hay palo flaco, palo gordito Yo sé que a esa chica le encanta El palo como una rama ¡Y rama! Tarde en la noche ella pide ¡Derrama! Alza la pierna que quiere ¡Derrama! Está en la cocina que quiere ¡Derrama! ¡Jolada Mercy! ¡Hey mami si se portan mal! ¡Con el palo te voy a castigar! ¡Hey mami si se portan mal! ¡Con el palo te voy a castigar! ¡Hey Tito! ¡Yo con mi palo vengo duro y rama! ¡Yo con mi palo vengo duro y! Y si tú bailas a la una y yo bailo a la tres ¡A ti te gusta la salsa mi saiyan el reggae! ¡Propano mi saiyan! ¡Está en el maíz! ¡Toda la chica se quiere decirle más! ¡Hey Tito! ¡Hey palo! Tú lo sabes bien que yo tengo ¡Hey palo! Alza la mano que yo tengo ¡Hey palo! ¡Sai te rebota que yo tengo ¡Hey palo! ¡Haz una bulla que yo tengo! ¡Hey palo! ¡Me sing again! ¡Y palo lo que quiere es saquear! ¡Y palo cuando va a desayunar! ¡Y palo cuando va a cenar! ¡Ven con mi saiyan y misa! ¡Wak! 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 ¡Ven con mi saiyan y misa! ¡Wak! 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 ¡Hey mami si se portan mal! ¡Con el palo te voy a castigar! ¡Hey mami si se portan mal! ¡Con el palo te voy a castigar! ¡Porque tu sabes que mi palo es una bomba! ¡Porque tu sabes que mi palo es una bomba! ¡Y a bomba! ¡Hey palo! Tu lo sabes bien que yo tengo ¡Hey palo! Alza la pierna que yo tengo ¡Hey palo! Salte rebota que yo tengo ¡Hey palo! ¡Haz una bulla que yo tengo ¡Hey palo! ¡Oh la la mercy! ¡Hey! Si eres sexy ¡Eres sexy! ¡Dala media vuelta y sacudecha! ¡Si, si, si! ¡Eres sexy! ¡Eres sexy! ¡Fa! ¡Suscríbete!